La tercera intervención en esta continuación de la sesión del Pleno 839 corresponde al asambleísta Ricardo Ulcuango. A todos los colegas asambleístas y al pueblo ecuatoriano, pero sobre todo a los usuarios del sistema de juntas de aguas allá en sur del país, en Macará. Creo que es importante reflexionar en este tema. El exhorto que se hace es básicamente una cuestión más política, que no es mandatorio. Considero que es importante nosotros, al menos quienes conocemos la realidad de las juntas de aguas, los usuarios, los que quienes cancelan directamente por la tasa al Senagua o a la entidad competente, muchas veces los propios usuarios hacen todo el esfuerzo de cancelar a los dirigentes, de cancelar por ese líquido vital. Pero además de eso, los usuarios son muy cumplidos, al menos en la zona norte es así. Yo soy parte del sistema de agua de Huanguilquí, de la zona norte de Pichincha. Conozco perfectamente el manejo del sistema de agua. Pero escuchando también la intervención del compañero Manuel Medina, creo que ha sido tal vez desde el año 2005 en adelante, que no ha cancelado la tasa a la entidad correspondiente por derecho de concesión. Pero también escuchando a la asambleísta Plasencia, de que de pronto los administradores o los directivos de las juntas, de pronto han recolectado esos fondos, pero no han cancelado al Estado. Entonces, aquí es que la asamblea tiene que tapar esas cosas. De pronto no tenemos mayor información. Los directivos en qué gastaron, por qué no han cancelado. Nos encantaría conocer un poco más sobre este tema, para que la asamblea no simplemente sea que se apruebe y listo, que sin duda la asamblea puede exhortar, pero también es importante señalar a dónde se han ido esos recursos, si los usuarios ya han cancelado. Porque eso acaba de manifestar la asambleísta Plasencia, de que de pronto los anteriores directivos tienen responsabilidad. Entonces, sí nos encantaría tener un poco más de información para que la asamblea con toda esa información puede tomar una decisión. Sin duda, estando no en contra de esta petición de los usuarios, pero sí es importante conocer un poco más a detalle qué es lo que ha pasado. Porque no podemos también en otros sistemas, que de pronto mañana vienen, hagamos esto, hagamos el otro. Entonces, la asamblea tiene que ver siempre exhortando. Entonces, por eso al menos yo se pediría al compañero proponente que amplíe un poco más la información para de esa manera nosotros poder adoptar una posesión como bancada. Muchas gracias, señor presidente.